Para que dé conformidad con la Constitución y Ley Orgánica del Poder Legislativo, se le dé el trámite correspondiente. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional remitió la iniciativa de Ley Especial de Ciberdelito a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos para su análisis y consulta. El objeto de la iniciativa es la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, en perjuicio de personas naturales o jurídicas, así como la protección integral de los sistemas que utilicen dichas tecnologías. Es muy lamentable porque esto se suma una vez más a una ley que quiere y pretende la bancada del Frente Sandinista aprobar ante la Asamblea Nacional por las persecuciones continuas que aún se siguen dando en Nicaragua para el pueblo nicaragüense. Es decir, este es un daño más a la mentalidad de todos los ciudadanos, de todos los habitantes nicaragüenses e incluso amenazar vía extranjera, vía internacional a otros nicaragüenses que estén fuera de nuestro país o unos que se sumen de una u otra forma a denunciar o ver algún problema de forma cívica, de forma beligerante de un ser humano que pretendan que va a ser una acusación en contra de ellos por el simple hecho de querer denunciar o decir tal cosa está malo o tal cosa está haciendo malo el gobierno. Una vez concluido el proceso de análisis y consulta de la ley, esta será remitida al plenario para su aprobación. Es de esperarse, si desde el momento ya la mayoría de los diputados de la bancada, que son mayoría dentro de la Asamblea, lógicamente, ya lo firmaron, es un hecho que esto va a pasar. Si lógicamente el gobierno manda alguna petición, alguna ley, esto es de esperarse que lo van a aprobar, porque de una u otra forma aquí, más allá de una discusión, cuando no conviene, pues no se discute y simplemente pasa como trámite de urgencia o algún decreto que se le pueda ocurrir al gobierno. Así que esperemos de todo. Lo importante de todo esto, que el pueblo nicaragüense sepa, incluso ustedes como medios de comunicación, que aquí se está violentando parte de los artículos de la Constitución, tanto el 52 como el 67 y el 68 para ustedes. Es muy lamentable.